¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Leotuber! En el gameplay de hoy nos vamos a jugar The Pokémon Spa! ¡Sí! ¡Bien! Bueno amigos, si queréis ver el vídeo de hoy, ¡no os vayáis! ¡Vamos allá! Bueno, empezamos aquí, sí... Bueno, en verdad, empezamos en una zona muy baja antes de este mapa, creo que era. Y bueno, ¡vamos a la Torre Rose! Y ahora vamos aquí, creo que era... no, era... Bueno, yo muchas veces he perdido con Mati y Baby igual. ¿Por qué? ¿Contra quién me voy a enfrentar ahora? Contra una chica disfraza de Baby. Pues sí, disfraza de Baby. ¿Cómo? ¡No, una besita! ¡Oh, me va a matar! ¡Vamos a matar! ¡Uuuu! 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 Tenemos que poner... ¡GIGAMAX! Primero tenemos que esperar a que él haga el GIGAMAX, aunque no hace falta. ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Oye! ¡La besita! ¡Ay no! ¡Está ahí! ¡Que creía que me iba! ¡Ah! ¡Te doy! ¿Dónde está la besita? ¡Españón! ¡Pam! ¡Casi! Yo lo que nos he contado es que antes de hacer el vídeo, antes de hacer el gameplay, he estado comprándome algunas cositas. Mmm... Cosa que me hace. No me hace nada. Da igual. Yo le voy a... ¡Adiós! ¿Dónde está el pesca de globo? ¿Dónde está el pesca de globo? ¡Que no lo veo! ¡Chiquillo! ¡Que no veo el pesca de globo! ¡Lo veo muy bien! ¡Uuuu! ¿Para que sigo aquí? ¿Que no tienes que estar aquí? No. ¿Vas a se intoxicar si tu no tienes que estar aquí? Porque yo te digo... No se ha dicho que es el camino de fuego, también se... Tipo, agua y fuego. Agua... Y fuego. A ver... Me van a lim... ¡Uy! Espera... ¡No! Que aquí no... Hidrocañón... Los pollitos me van a matar. ¡No! ¡Que no! 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 No, yo aquí... Yo no vivo. Yo no vivo. O sea, cada vez es más complicado. No sé si lo sabéis. Pues yo sí. Beso... Me ha chupado... ¡Villas! ¡Tijera X! ¡Tijera X! ¡Tijera X! ¡Tijera X! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, no! Que es veneno. Pero igualmente... ¿Dónde está esa abejita? ¡No la veo! ¿Dónde está su polen? ¡No lo veo! ¡Bien! Yo puntito y yo batalla. Continuar. Pero... Con los... Con los que tenía, ¿eh? ¡Oh! ¡Es Lionel! ¡Wow! ¡Me desafía! ¡Has cambiado Pokémon! ¡Has cambiado Pokémon! ¡Has cambiado Pokémon! ¡Hido Cañón! ¿Dónde está el Cañón? ¡Puff! ¿Eh? ¡No! Es que... ...el Hido Cañón no tenía pie ni la bolita. ahora es el que dispare no puede ser esto ¿cómo? en verdad si que lo voy a perder aquí es el único que podía es el único que podía tener Giga Max ¿no estos dos? ah no, ya era dos poder ya era dos esto sí bueno, está lloviendo a mí no me hace nada a mí no me hace nada viene el sabor que un poco mal en la cabeza leo tú ves el mejor escucha el leo tú ves el mejor y va a ganar a mi onel leo tú ves el mejor ¿dos veces? uso el Giga Max porque en el otro no puedo uso el Giga Max para tener más vida vida, vida vida y es que lo que no entiendo es que te aparecen en una volada no puedo que no 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 es que te aparecen en una volada es que te aparecen en una volada no 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 es que te aparecen en una volada que no es que no no me va a hacer nada golpe perfecto me gustaría que en los golpes puedes hacer hay una barrita en la que cuando se te pone poco tienes que darle como una espada y así como un espadazo el golpe que sea danza espada o no se nada ahora se me ha ocurrido una idea y voy a grabar porque si me quedo tan callado no gano como que pierdo y justo se le va a ir se me ha ocurrido una idea tenía tres pokémons axorus, vamos a ver el dragón y no los demás no son tan buenos que digamos, vamos escudo real te voy a hacer mucho daño y le hice poco daño pero le he quemado ah, que consigue una forma que ha conseguido una forma wow pero te haces daño a Timmy no hidrobombo ¿qué? no le hace nada a eso bueno, escaldar me gusta me gusta escaldar a la gente no, a los pokémons no, a los pokémons que me quieren hacer a mí mucha pupa mucha, eh y a mí nadie me hace pupa aquí no podemos dar ni nos usa el gigamax de primeras y como usa el gigamax ahora es más poderoso así que empieza ahí bueno, más rápido sea lo que sea eso más rebelitado lo bueno es que a él también me quito a mí me han eliminado uno no puedo hacer nada lo decía yo que el gigamax era bueno por favor carmín dinamax es que nos he enseñado el dinamax vamos carmín dinamax ah no a lo mejor os lo he enseñado pero es súper chulo mira me encarga ahí me expulsa bueno bueno que sí me ponen de roca pa bueno pa hacen pa ah de tipo roca y de tipo roca y de tipo roca escalar bien 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 si de tipo roca ya sabéis que lo elimino ay no me toca no me toca no me sigue me tocando voy a la policía me sacan un parque cañón y ahora solo le queda un pokémon y a mí trece bueno esto que es esto que es ahora saca el subcharice y ahora no sé su jugada pa ah no pa pa ¿qué? ha chupado tan solo lo tenía todo planía y me van a eliminar lo sabía ahora aprovecharé que el como se llama el agua si gasto sus dos ataques luego tendré la ventaja de eliminarlo vale ha hecho un ataque esta jugada requiere muchas cosas pero esto es lo que hay ahora ¿qué? ¿qué pasa? ¿qué pasa? es cañón de la box con esto yo también he permitido para cuando hacían los juegos bueno se me ha ponido una idea ¿qué le ha pasado? ¿Leonel? ¿qué te ha pasado? ¿qué te ha pasado? ¿Leonel? ¿qué te ha pasado? vamos ¡Vamos! ¡Y ahí he ganado! ¡Ojo que ojo! que hemos hecho un montón de jugadas y la última nos hace bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy de Pokémon no espada ha sido muy emocionante al final hemos hecho la mejor jugada de todas sí he sido el número uno bueno no no he sido el número uno me estoy emocionando tanto bueno sí hemos conseguido la verdad ya os he ganado bien dad muchos likes si queréis que hagamos la medalla de oro será y luego la de diamante y luego la de yo que sé bueno y también dejar muchos likes si queréis que os juegue conmigo bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy no olvidéis darle al link al me gusta y al compartir adiós adiós y y y